Y ya llegó, ya llegó, ya llegó tu jardincito bailador, llegó, llegó, feliz, contenta, ay, bien alegre, dándole gracias a la naturaleza, a Dios, al universo entero, y voy a decir al inverso. Disculpen estas, estas, este, tramaderas de lengua, pues ni modo, verdad, así me pasa. Este, esto sí, no sé ni cómo, ni cómo explicártelo. Nunca antes mis ojos lo vieron, jamás, extraordinario, chulísimo, pero antes te recuerdo que seas feliz hoy, no se te olvide, es para hoy, porque mañana no sabemos si vamos a amanecer. Y antes, primeramente, quiero agradecerte. Mil gracias por ese apoyo que me dejas con tu like y porque me compartes. Es la primera vez que tú me ves. Si tú gustas, te invito a suscribirte. Todo es gratis para ustedes, toditito, tanto el like como la suscripción. Gratis, ¿verdad? Y ahora, con mucho amor y mucho cariño, les comparto. Nunca antes mis ojos lo oyeron. No, eso es imposible. Estoy tan maravillada y tan fascinada que ni los ojos lo oyeron, ni los oídos lo vieron. ¿Verdad? ¿Verdad? Este, es algo nunca, nunca he visto. Descubrí de las orquídeas. ¿Tú has visto que algún kiki de una orquídea, este, antes todavía de cortarlo, o siendo así un bebecito chiquitito, todavía estando con su planta madre, te dé una bala floral, pues yo tampoco nunca lo he visto, hasta hoy, hasta hoy y te lo comparto. Ven para enseñártelo. Y pues miren amigos, antes de enseñarles así bien, este, es mi orquídea que ya les había mostrado que tenía sus tres kikis. Por cierto, uno ya se lo retiré, luego les enseño, este, en qué forma lo tengo y cómo lo estoy cultivando, que también está hermosísimo, es otra sorpresa. Aquí está, miren, dejen, dejen y les acerco. Deja y le doy vueltita. Pues miren sus varas florales, cómo va. Vean nomás la chulada que lleva, mira cuántos botones va a dar la hermosa. Mírenlas, esa es la varita floral que ya les había mostrado. Y les dije, se llama el video, se llama trucos para tener muchos kikis en las orquídeas. Algo así. Nomás den la lista de reproducción y ahí sale. Vean amigos de mi alma, en el kiki que todavía no retiro, ahí está, miren. Ahí está. Lleva una vara floral. Vean nomás la monada y la preciosura. Y qué belleza y qué hermosa. Es una orquídea súper sana, linda, bonita, a gusto. Por eso está desarrollando esto y por este truco que les compartí. Miren, vean amigos. Aquí en el otro kiki, otra vara floral. Vean el espectáculo hermoso, precioso. Y aquí en esta varita, donde yo corté el otro, que son tres hermanos, el otro kiki, ahí va a botar otra vara floral. Vean, ahí va otra. Probablemente se lo provoque al retirar ya un kiki. Pero de esta otra yo no la voy a molestar. Yo la voy a dejar así que se desarrolle como si estuviera en un bosque en la misma naturaleza. Y aquí abajito le está explotando otra yema. Otra yema probablemente pueda ser otra vara floral. ¿Qué pasa? Que te presento este modelo, pero tú se lo puedes dar a cualquier orquídea que no te desarrolla, que nunca te ha dado kikis tan hermosos como estos, tan bellísimos, que están chiquitas, que ya no te da flor, que la compraste y hasta ahí llegó. No, tú puedes lograr esto y más. Pero ¿con qué? ¿Con qué? Con esto, mira. Les compartí un té, vamos a nombrarlo así, extraordinario. Producto de dos limones y de dos plátanos. Claro, no así, ¿verdad? Para no repetirte tanto, ahí está. Por si gustan verlo, este es el producto y el éxito de esta combinación. Te digo, el video se llama trucos para tener muchos kikis en orquídea. Palabra más, palabra menos, nomás ponle de mi jardincito y busca eso y ahí te sale. El producto de los limones mezclado con el plátano es los resultados que estoy viendo de mis orquídeas maravillosas, extraordinarias, chulísimas. Pero espérame, ¿tú crees que tus ojos ya lo vieron todo? Pues no. Ahorita yo te invito a que te sientes. Pa' que si te desmayas, pues caigas en colchón, porque mira lo que te voy a mostrar. También, pues, ¿verdad? Córrele a decirles a los demás lo que mis ojos nunca más han visto. No sé los tuyos. ¿Ya estás sentado? Pues prepárate. Charan, charan, charan. Espérame. ¿Te acuerdas? Y si no han visto, los invito a que vayan a ver ese video donde en vivo, más bien en vivo, ¿verdad? Se quedó ya resubido como video donde hice una coquedama. Les enseñé en vivo cómo la hago rústica, así como está. Entonces, lo extraordinario no solamente es su raíz tan hermosa y tan linda que ella lleva. A ver, déjame, le doy la vueltita. Vean qué chulada de raíz y qué bonita está por toda la coquedama. No es nada más lo más bonito y lo más extraordinario de esta belleza. No. Hay otra sorpresa que me tiene. Aquí me lleva otra vara floral. Está tan a gusto de esta manera. Y claro, con ese alimento que les comparto, que mira la vara floral. Pero, ¿a qué horas te vas a desmayar? Porque esto es lo normal y lo común de cualquier orquídea. Este, panelopsis, ¿verdad? Y ahí en el centro, mira, ya me va a despuntar otra hoja. Y luego sigue su poda. Eso se los digo en otro tema. Pero, a ver, prepárate. Mira, aquí arribita. Vean, amigos de mi alma. También me está dando un kiki, una belleza. Pero aún esta monada de bebé aún no tiene raíz. Y vean, vean, vean lo que lleva ahí en el centro. Si lo distinguen, díganme si lo logran ver. Vean ahí, mira. Es un botón, un botón floral. Deja y lo giro para que lo aprecien por todos los ángulos. Mira, vean. Ahí está. Mira, en medio del kiki está echando un botón sin ser vara, sin ser nada. O sea, y todavía, mira, ni raíz tiene. Ve, ahí está que todavía este... Ahí, ahí, mira. Perdón. No les tape yo. Todavía no tiene ni raíz. Es el puro hijito. El puro bebecito con un botón. No, pues es una chulada. Una maravilla. Mira, qué hermoso es cuando uno les da su buena comida a cualquier planta. En especial a estas reinas hermosas chulas. Y las deja uno ser. Así nomás, observando su belleza y que sean ellas naturales. Y pues ahí está, mira. A ver cuántos botones me va a dar también su vara. O sea, que lleva de todo. Y no quiero que se me pase este detalle. Este, allá adentro ven que está así como cafecito en el sustrato, amigos de mi alma. Acostumbro a ponerles canela para prevención, para evitar algún bichito o algo. Me gusta de vez en cuando ponerles así alrededor su canelita molida. Y díganme si no es una maravilla. Una chulada, hermosa naturaleza. Bien agradecida yo. Y solamente con esa comida extraordinaria, maravillosa. Ahí te dejé, en este que te dije en este video, medidas y cómo lo aplico. La forma en que lo aplico, yo digo que es lo que me motivó estas varas florales. No me queda más que disfrutarlas, apreciarlas y maravillarlas y darte las gracias a ti. Mil gracias y recordarte que tú y yo siempre, siempre tenemos una cita aquí. Siempre aquí en tu jardincito. Soy Lolita. Te quiero mucho. Y adiós. Y adiós. Y ya se va. Ya se va. Ya se va con su botonero. Tu jardincito volador. ¡Ah! No, pues no. Ahora, ahora soy volador. ¡Bailador! ¡Bailador! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!